Bueno, yo comencé a trabajar en los estudios de animación en el ICR en el año 68, y pasé para acá, para Alicay en el 93, y hasta ahora, hasta que me jubilé, estuve trabajando aquí, haciendo lo mismo que hacía en el ICR, pero aquí de forma digital, allá de forma manual. Línea y relleno. Dibujante de línea y relleno. Aquí ya pasé a la fase de dibujante de línea y a efectos especiales. Resultó una experiencia tremenda, una satisfacción tremenda de trabajar este tipo de trabajo que no todo el mundo lo aprecia, y que yo por lo menos he sentido amor por él. Yo he demostrado tener la posibilidad de poder hacer cosas aquí que jamás imaginé hacerlas. La nueva generación tiene que impregnarse un poco más de amor, independientemente del talento, para reflejar de verdad lo que ellos saben y pueden hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.